DJ Juni, Baila y Dandolero, los más buscados, los animales para mí. Me pedí el roco, me pongo de las ganas, tírate si tú estás loco, el problema es que Susana es la bandera de la banda. Si mamita la creía, si mamita la creía, si Susana la creía, si Susana la creía, si Susana la creía, si Susana que aguanto por toda la banda. Si mamita la creía, si su mamita la creía, si su mamita la creía, si Susana la creía, si Susana que aguanto por toda la banda. Susana que aguanto por toda la banda, coge el tema tu le pierdas. Mami, si tú estás happy, te veo izquierda. Pa' que se pisa, y pa' ti la meto hacia arriba, dame su tocico y te repita. Pétele Susana, yo sé que tú eres buena en la cama, yo sé que tú fumas en la nana. Pa' meto un narcota, y lo que traje pa' ti es topota, y cógeme tanto con la pelota. Hasta abajo, dale que dale Susana. Su mamita la creía, su mamita la creía, si 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 Susana que aguanto por toda la banda. Su mamita la creía, si 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 Susana que aguanto por toda la banda. Cuidale Susana, abre la ventana, vine pa' chuparte, mamito que tengo gana. Súbete en la ropa, no te hagas la sana, ya que todo mundo sabe que tú fumas en la nana. Viste como te pusiste, cuando te la pedí mamita, tú no me la diste, conmigo te moriste, ahora que te viniste, y que vacíate para lo que te comiste. Hasta abajo, dale, cuídale Susana. Hasta abajo, dale, cuídale Susana. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, aquí yo mamás tu mamá. Hasta abajo, aquí yo mamás tu mamá. Tu mamita la creía, tu mamita la creía. Más que usted sabe que soy yo y mi primo Alejandro, que se pone peligroso, que te está matando. Ando con un paqueto, para que nos venga inflando, tu novio está apagado, nosotros estamos sobrando, Ando facturando money por toda la Habana Y hago con el rey todo lo que me da la gana No te pongas fula que tu eres americana Y si tu no estas pana yo me como Susana Su mamita la creia Sus mapito la creia Susana la creia Susana, Susana acabando por toda la Habana Su mamita la creia Susana, Susana Su papito la creia Susana, Susana la creia Susana, Susana acabando por toda la Habana Acabao, dale que dale a Susana Acabao, dale que dale a Susana Acabao, dale que dale a Susana Acabao, acabao, acabao Aquí es mamá y tu mamá Acabao, aquí es mamá y tu mamá Acabao, aquí es mamá y tu mamá Tu mamita la creía, tu mamita la creía Seguimos metiendo de la respuesta En este tema no te voy a dar paso Nosotros somos de la vieja escuela Y ustedes lo besamos unos paques Por eso hoy ando con DJ U Pa' que no me hable de talento Loco, tú eres un destrato de rara Tú eres más arena que se me Los tres gatos Los más buscados Tu mamita la creía, tu mamita la creía